Para la clase de matemática le traje un videíto mientras busca, por favor, la hojita del libro Huellas, su pizarrita de cuadros y las pinturas. Listo, vamos a ir cantando mientras va a buscar. Listo, ya vimos la cancioncita. Hoy nos toca los lentes de Andrés, es decir, el número ocho. Vamos a ver, le voy a compartir su librito Huellas y Signos. Listo, usted va a observar qué trabajo debe realizar en la tarde. Listo, comparto. Mirarás, Lian, para que en la tarde lo hagas, mi amor. Facilita la tarea. Mire, dice, pinta con el número ocho, los lentes de Andrés, con color café. Mire, vamos a pintar los lentes de Andrés con color café. Mientras tanto, Ámbar, ábrame el micrófono. Ámbar. Bueno, voy con quién está por aquí. Lian, ábrame el micrófono para que me ayudes a contar las manzanas. Ábrame, amor, mirando en la pantalla. Gracias, mi vida. Cuente las manzanas. Vamos. Una. Ocho. Cuente, no le dije, dígame cuántas están. Cuente, vamos. Una. Cuente, mi amor, de una en una hasta que llegue al número que están. Vamos. Chao. Muchas gracias, mi amor, gracias. Listo, están ocho manzanas en la pizarra, en la canasta, perdón. Listo, observe cómo va el rasgo del ocho. Mirar a las flechas. Voy, doy la vuelta, giro, doy la vuelta, subo y cierro. Oh, y son como dos serpientes que se encuentran. Sí, esa es la forma correcta de hacer el número ocho. Esta será su tarea para la tarde. Listo, no se olvide, bajo, doy la vuelta, subo, doy la vuelta, cierro. Es la forma correcta de hacer el ocho. Listo, dejo de compartir porque el día de hoy nuestro gusanito, como ya pasó el fin de semana, comió mucho. Se comió las colcitas, se comió las lechuguitas, las zanahorias y creció. No, mire, creció este picarón. Vamos para allá, a verlo cómo ha crecido. Déjenme encontrarle. Ya le encontré a mi hojita. Como me decía Eric Lionel, que él ya se pone solito la muestra. Muy bien. Va a buscar, por favor, su pizarrita de cuadros. ¿Dónde está esta muestra? Mire, donde ya creció el gusanito. Y ahora necesita tres cajoncitos. Mire cómo ha crecido este picarón. Está muy bien alimentado en su casita. Yo veo que mientras usted duerme, el gusanito se alimenta con las verduras que compra mami. Y está mucho más grande. Está bien que veas. Empezamos. Le comparto mi cuadernito. Vamos a empezar. Profesor. Dígame, corazón. ¿Puedo ir al baño? Claro, claro que sí. Como ya tiene la muestra, ya regresa y sigue trabajando. Listo, mis amores. Con gusto. Mire, por favor, acá. Observe. Vamos a, usted ya a trabajar. Con otro color. Es que yo no tengo naranja. Correcto. No pasa nada. Haga con otro color. Lo importante es que trabaje. Le decía que el gusanito se alimentó tan bien, tan bien que creció. Entonces, cuento, por favor, atentos. Vamos, uno, dos, tres, camino, subo y cierro. Uy, no me gustó, no me gustó, no me gustó. Ya, voy a poner bien la muestra. Ahora sí, vamos. Uno, dos, tres, camino, bajo, tres y cierro. Listo. Un, dos, tres, cuatro. Vamos. Usted ya tiene la muestra. Usted ya sabe dónde le toca trabajar y lo realiza. Va. Muy bien. Bien bonito que le quede, por favor, su trabajo. Listo. Un, dos, tres, cuatro. Recuerde que desde esta semana ya nos toca pintar todo nuestro trabajo porque ya le habituamos a la manito a trabajar. La semana pasada hicimos solo tres filitas porque estábamos medios perezositos, porque recién llegábamos de vacaciones. Pero esta semana ya no, ya nos toca trabajar. Dos, tres, cuatro. Esta semana ya la manita está lista para trabajar. ¿Sí? Como usted mira, voy poniendo la muestra. Un, dos, tres, cuatro y cuento. Un, dos, tres. Camino, bajo y cierro. Lista esa muestra. Y para abajo de igual forma me salto cuatro. Un, dos, tres, cuatro y continúo mi trabajo. Listo. Muy bien. La misma muestra trabajo en mis cuadernitos de casa en la tarde. ¿Sí? En la tarde hago la misma muestra. Acá como ya sé dónde me toca, ya solo voy mirando y voy trabajando. Listo. Hasta ahí voy a dejar porque usted ya sabe. Listo. A ver, voy a revisar quién está haciendo más lindo el cuaderno. ¿Quién tiene la mesa de trabajo más bonita? Oh, y muy bien esa pareja de Ámbar y Lía. A ver, Mateo, voy a anclarle. Oh, y qué bonito trabajo de Mateo. Mire, ya mismo termina Mateo. ¡Wow! Yo no ponía ni la muestra y usted ya termina Mateo. Muy bien, muy bien. Ya, cuente mi amor, cuente. A ver, cuatro por favor, cuente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A ver, a ver, Lía, no está concentrado. Escuche mi amor, solo cuento cuatro. Mire, un, dos, tres, cuatro y ponga un puntito. Ya, ponga el puntito. Uno, dos, tres, cuatro. Ya, ponga el puntito. Ya, ahora, mire mi amor, mire. Camino cuatro hacia abajo, observe. Uno, dos, tres. Tres, cuatro. No, solo tres. Muy bien, Camilita Coyaguazo, excelente trabajo. Uno, dos, tres. Ya, mire, ahora unito. Uno. Uno. Hágale, quiero ver qué haga. Mira, acá abajo también hazle uno. Ya, únales, por favor. Mire, unimos. Ya. Vamos, siguiente, Lían, por favor, mire. Ya, siguiente, mi amor, mire. Un, dos, tres, cuatro, ponga el puntito. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, ahora baje contando tres. Mire, Lían, primero mire y luego hace. Uno, dos, tres. Haga, por favor. Uno, dos. Uno más, tres. Uno, dos, tres. Listo, mi amor, solo tres. Ahora, mire, hago una línea de un cajoncito. Haga, por favor. Ya. Abajo, otro cajoncito. Ya. Y unimos. Unimos, mire. Uno, los tres cajoncitos. Ya, ahora sí, muéstrame cómo le quedó. Voy a dejar de compartir. Sí, muéstrame, por favor, Lían, para ver cómo le quedó. Muy bien, Ámbar. Excelente. Felicitaciones. A ver, de Adaís, también estoy revisando. Felicitaciones. Voy a revisar de Erick Sedeño también. Póngale, póngale, mi amor. Está en cámara ahorita. Eso, muy bien. Recuerde que al finalizar ya ponemos el nombre, ¿no, mis preciosos? Repisamos el nombre. No ponemos, repisamos. Excelente, mi Erick Sedeño. Muy bien. Bien, mi amor. Gracias por compartir. Ya revisé. Listo. Muy bien. Qué buenos trabajadores. Felicitaciones a Mateo y a Bianca. Listo, mis amores. Puede ir a descansar. Vaya, estírese un poquito. Y alistamos un travieso en el sol. Oh, ya viene un nuevo cuento en su libro grande de caracolitos en el de cuentos. ¿Listo? Ya tenemos obra literaria esta semana otra vez. Listo, mis preciosos. Puede ir a descansar.